¿Qué es la Unidad de Unamérica Plurinacional? En un año tan de mierda, con la crisis económica social, con la pandemia, que estemos terminando el año, luego de haber recuperado la democracia en Bolivia y donde pusimos nuestro pequeño granito de arena a la lucha del pueblo boliviano desde la CTA Autónoma, y que estemos convocando y materializando esta convocatoria, estamos cerrando el año con señales de esperanza muy fuertes, muy claras, y de las cuales nuestra central es protagonista. O sea que vamos haciendo un camino, se va haciendo camino al andar, como decía Serrat, y creo que esta idea de construir el Runa Sur, la Unasur de los Pueblos, es una idea emparentada con lo que fueron los foros sociales mundiales. ¿Por qué? Porque es la posibilidad de unir a los movimientos campesinos, movimientos indígenas, movimientos de trabajadores y trabajadores, de mujeres, de jóvenes, de intelectuales, siendo capaces de construir nuevos horizontes. Y bueno, como parte de la clase trabajadora, que nos sentimos portadores de un mandato de construir una nueva sociedad alternativa al capitalismo, ser parte de esta convocatoria claramente antiimperialista, emancipadora y plurinacional, bueno, tiene que ver con aquellos planteos que hacíamos en la constituyente social, ¿se acuerdan? Plurinacionalidad y multiculturalidad para construir la unidad de los pueblos. Runa Sur se entronca en ese camino y la CTA no cesa de caminar, somos caminantes de construir un mundo mejor como parte de esta clase trabajadora de la que somos muy orgullosos de pertenecer. Muchas gracias. 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 Gracias.